Para que me salga más o menos bien, tengo que pensar, voy a pensar como piensan los propios. Voy a hacer que me salga continua. Voy a hacer que podría hacerlo, sé que corte a los ejes. Entonces, me voy a hacer x cuadrado menos 1 en el centro. ¿Por qué? Pues yo sé que corta en 1 y en menos 1. ¿Vale? Y la voy a poner entre menos 2 y 2. ¿Vale? Pero la quiero hacer que sea continua. Para que sea continua, la estoy pensando cómo la pondría el profesor. ¿Vale? Los profesores piensan. Uno más que otro. Menos 1 más 1. Para que sea continua, yo la he hecho desde el menos 2. ¿Vale? Pues aquí más 2. Voy a hacer una función. Como esto es menos 2, esto es menos 2, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Sí. Lo veo, ¿no? Sí. En menos 2 vale 4 menos 1, 3. Tengo que hacer una función que por aquí valga 3. Por ejemplo, ¿qué función? Para menos 2 vale 3. Por ejemplo, 1 menos x. Sí. Porque 1 menos menos 2 vale 3. ¿Lo veo, no? Y es una red. Y por el otro lado, también vale 3. Tengo que hacer una función que valga 3. x más 1. O 3 directamente. O 3 podría poner 3. Como está aquí el ejemplo. Tiene el ejemplo. Es recto, pero no. Yo voy a poner x más. Entonces, esto está inventado. Esto es como las películas. Yo me invento cosas para que molen. ¿Vale? Como yo si se ve en una película, se queda en un momento. Entonces, me la he inventado para que la podamos sacar. Voy a hacer primero el dibujo y luego, y luego, y luego, lo hago al revés. Para hacer dibujo de esto es demasiado fácil. Yo hago siempre, yo, como estoy muy ordenado, en Texas. Como estoy muy ordenado, me hago una tablita para cada caso. Como le digan los niños de niña de vida dominicana para cada caso. La cara que se les va a quedar. Esto es como una recta, solo le he dicho dos puntos. ¿Vale? Sería 1 menos menos 2, 3. 1 menos menos 3, 4. Este casito también lo voy a hacer. Siempre le voy a poner los puntos del borde, ¿eh? Para dibujar la misma. 2, 3. Para 2 vale 3, para 3 vale 4. Fijaros que son simétricas, lo veo. Y ahora aquí, podría ser, de hecho, voy a hacer tomar números. ¿Vale? Menos 2, menos 1, 0. 1 y 2. Para menos 2 vale 3. Para menos 1 vale 0. Punto de corte. Para 0 vale menos 1. Para 1 vale 0 y para 2 vale 3. Fijaros que es continuo. Porque es continuo. Que alegría, ¿eh? De silencio y dulce. Porque por aquí coinciden los dos puntos. Este con este. Y por aquí también. Voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Más o menos. Pisa más o menos. Para menos 2 vale 3. Aquí. Para menos 3 vale 4. Aquí es una red. Para 2 vale 3. Para 3 vale 4. Vale. 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 Y ahora aquí, para menos 1 vale 0. Para 1 vale 0 y para 0 vale menos. No sé, no sé. La pilla un niño chico. Un niño chico. Lo que puede decir es en un vídeo que no lo detengo. Un yede que hay colgados en el techo. No, un yede que colgados en el techo sale que ha Bueno, ¿por qué usan las fuentes? Un día de hoy no nos hace falta planchar. Se lo ponen de sana a los palaos. ¡Pada o a un planche! ¡Déjame Rock One! Es como la coleta de la misa. ¡Qué pena! Es muy triste. Una pena. Pero es que en un examen es igual. Están copiéndose y creen que nadie lo ve. Y tú no estás viendo. Están a dos metros tuyos. Un examen debajo del de esto. ¿Esto qué es? No, apunte que me dejas ahí otro día. ¡Joder! Si coinciden con lo que te cae en el examen. Que casualidad, ¿no? En el vídeo empieza ya con un montón de cosas. Que tal vez no sé de lo que son de... Antes de todo esto. Un asa y... Esta vez lo comienes. Ve a terminar la página, pero no te va a liar. Lea la página primero y luego ver vídeo. No te va a liar. Mira a ver si puedes poner la letra más grande. Estando en pantalla completa ya pues. Control más. ¿Puedo ya hacer la revela, no? Las escaladas. Tú verás, ¿eh? Digo, ¿puedo hacer la revela, no? Entonces, partiendo de eso... Voy a llegar aquí. ¿Vale? Por este lado, yo me cojo dos puntos. Voy a llamarle a la parte A, la parte B y la parte 3. ¿Ok? Para la parte A, me cojo dos puntos. L, menos 2, 3. Y L, menos 3, 4. Y esto es una recta. ¿Cómo saco la ecuación de una recta? Esto sería x, cero y cero. x, uno y uno. Ya con la ecuación de la recta. Con la pendiente. Y uno, menos y cero. Partido x, uno. Menos x, cero. Y queda menos uno la pendiente. Y ahora, y igual a y sub cero. Más menos uno. Por x, menos x, cero. Y queda igual a tres. Menos x más dos. Y igual a menos x más uno. ¿Ves? Ya he sacado la primera. Lo veo. Sí. Voy a sacar la c. Que es una recta también. ¿La saco o no la saco? Y a verla acá, pero... Con la pendiente para el otro lado, ¿no? Claro, es lo mismo. Hago lo mismo. Con la pendiente que sería... Lo pasamos con milimetros. Los cristales. Espérame. Esto es realidad. Tú lo viste protegido. Ahí está. Un milimetros del plano. El piñano es negras. Cuartos milimetros del plano. Necesitaré hacer... Me dio pena. Un milimetros del plano. Y se hace igual a esto por esto. No por lo del quitar, sino por negro. Y de esto. Y de esto. Y ahora para sacar esto, ¿qué hago? Roo. Roo. Mr. Roo. ¿Te hago para sacar esta parte? No. Le dibujo. Lle dibujo. Lle dibujo. Hago los puntos de corte. Esto lo había borrado. De finón no borro. No lo hago. Acabo de llegar. De hablar con mi novio por teléfono. Me ha quedado. Lo que tiene es ese. Tiene el muerto. Tiene el muerto. Y lo acabo de borrar. Aquí. Es cuando estamos comparando. Así que los que van aquí son todos comparando. Con todos los que están comparando. Con todos los que están comparando. Ya has leído. Ahora. Ahora devuelve más. Ah, sí. Pero no vale a copiar el texto y pegarlo. No vale para nada. Escríbelo tú. Compilalo a ver si funciona. No vale. No vale. No vale. No te lo he hecho. Con corte. Vale. Un poquito a poco. Que si no te duele. Ahora te pongo que le quema el móvil Dice ¿Qué te va a estar dando? Dice El vino a las 5 y si hay sitio para el fotmóvil ¿Qué te va a estar dando siempre? Ya verás Ya verás Dígale a lo Me voy a borrar esto porque si no no me cabe Me voy en la bici y le pongo la pegatina Le pongo una pegatina Una pegatina más grandeza como las cosas Curiosamente conducirá a España Te la has quitado el carnet por correr En medianoche Había un corte de la policía en la rotonda Y me han parado Vean esos dos planes Vamos a ver Los puntos de corte son Menos 1,0 Me quedaría bien hacerlas en la moto de repartir pizza Pero es la José Luis mejor cospe Y el vértice ¿Cómo vos? Es Spiderman en la moto de repartir pizza Ya lo mejor Se les da pensamiento En Spiderman nos queda repartiendo pizza Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Tarde, Parker Por eso Por eso Por eso Lo que os dije ¿Vale? Los puntos de corte son estos dos Entonces esto puede ser X menos este número Puede ser No es que sea Por X menos este número Y esto es X cuadrado menos 1 Y ahora para comprobarlo Sustituyo el 0 ¿Vale? La parábola sería X Y tiene que dar menos 1 Y tiene que dar menos 1 Si X vale 0 Y vale menos 1 Si da menos 1 ¿Qué es esa? Si no Si da menos 2 Hay que multiplicarlo por 2 Si da menos 0,5 Que hay que dividirlo Que es lo que pasa allá Que no te voy a dividir entre 2 Está demasiado fácil Lo vamos a hacer Un poco más difícil Importante es la continuidad ¿Vale? Esta función es continua Porque los límites Coinciden por los dos lados O sea, no ¿Cómo va?